Estas a punto de entrar al mundo oculto de la criptozoología Oxlap Hoy hablaremos de uno de los críptidos más famosos de la historia, el cual muchos de ustedes deben conocer Pie Grande Todos alguna vez hemos escuchado hablar de Bigfoot o Pie Grande, debido a que es referente de las cripturas ocultas en el cine y televisión La mayoría de las ocasiones en las que lo presentan es muy caricaturizado, dudando casi por completo de su existencia Jugando con la idea de que pueda o no ser real Pero, ¿qué pasaría si realmente lo es? Se dice que Pie Grande es un ser con aspecto simiesco que habita en los bosques Considerado un descendiente de la especie extinta Gigantopithecus Aunque los científicos más estrictos aseguran que la probabilidad de que un ser así exista es nula Y que solo se trata de leyendas o narraciones populares La mayor cantidad de avistamientos han sucedido en América del Norte En regiones donde el folclore indígena está muy marcado con respecto a la criatura La mayor cantidad de avistamientos han sucedido en este onion Música Modera Música 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 ¡Gracias! Estas mismas tribus también lo han apodado con otro de los nombres con el que se ha hecho muy conocido, el sasquatch. Este críptido se caracteriza por medir según los avistamientos aproximadamente 2 metros de altura, por tener una complexión robusta, un peso mayor a 150 kilogramos y con un cuerpo cubierto de pelo. Es una bestia que temoriza a todos aquellos que deciden internarse en lo profundo del bosque. Su nombre surgió después de que Robert Michael Pyle descubrió sus huellas de 38-45 centímetros de largo y 5 dedos, que parecían ser de un gigantesco primate. En 1981 ocurrió un incidente en el cual un adolescente y su novia dijeron que fueron perseguidos por una criatura muy alta y peluda, cuando se encontraban recorriendo caminos en la región de Whitehall, Estados Unidos. Otro incidente ocurrió en 1976 cuando un policía del condado de Washington disparó contra una criatura que, según los informes, tenía un enorme parecido con las descripciones que se han dado de pie grande. Desde entonces, se habla de distintos y abundantes avistamientos y prueba de ello, son diversas grabaciones que aquí los comparto. La historia de Wней, de la historia de Pol developmentsaba en 2000, la historia que suele De la historia de los que le hechos lesinde se encuentrieron a la historia de las cifras, las cifras sus huellas en la historia. las cifras las señales que le hechos eran sus huellas. El video más famoso que provocó el boom por la búsqueda de pie grande fue realizado el 20 de octubre de 1967 por Roger Patterson y Bob Gleaming en Bluff Creek, en el estado de California, Estados Unidos. Este video desató una gran polémica que incluso fue replicado y revisado minuciosamente por empresas tan grandes como la BBC. Después de muchos análisis, pero sin pruebas absolutas, se llegó a la conclusión de que era falso, pues bien pudo haber sido elaborado con un disfraz. Hoy en día hay asociaciones encargadas de la búsqueda de evidencia que avale la existencia de este ser. Incluso hay convenciones en Estados Unidos que reúnen a creyentes para teorizar y debatir sobre las evidencias más recientes. Esto en materia de turismo es realmente conveniente. Por lo que también existe la teoría de que solo mantienen la leyenda para atraer gente curiosa a las zonas de avistamiento y generar ganancias con el folclor. Aunque tampoco se puede descartar del todo que existe esta criatura, que es una de las más representativas de la criptozoología. Sobre el Bigfoot existen bastantes datos los cuales abordaré en una segunda parte. Mientras tanto, quiero preguntarte. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente esté oculta por ahí una bestia como pie grande? ¿O solo sea una leyenda de los indios norteamericanos? Recuerda que estás en el canal más especializado sobre la criptozoología. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Si te gusta la criptozoología, tienes que tener mis libros de colección. Son 13 tomos de mis investigaciones sobre críptidos en México. Un bestiario único que jamás se había realizado. Los puedes adquirir en físico en mi tienda en línea, donde puedes encontrar diferentes paquetes. Hay diversas formas de pago y envíos a todo el mundo. O también los puedes adquirir en iBooks para tu dispositivo Apple. Estos tienen un plus de traer videos, audios y material extra. Al final de cada iBook viene un acertijo. El primero en resolver los 13 se ganará un Xbox One. Los links para adquirir los libros en cualquiera de sus dos formas se encuentran acá abajo en la descripción del video. Y para cualquier duda o aclaración, puedes escribirme al correo oaxlac.ediciones.gmail.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!